Buenos días, señora Presidente. Bueno, nos encontramos acá en este recinto tratando, dando tratamiento a la cuenta de inversión tal como lo estipula el artículo 144 de nuestra Constitución en su inciso 5. Este proceso comienza con la formulación de un presupuesto, luego una ejecución y luego lo que estamos haciendo ahora que es el control de la gestión de un gobierno, en este caso el 2021. Ese presupuesto que nos establecía y nos daba a conocer pautas, prioridades y necesidades a satisfacer, del cual también nosotros votamos en contra. Quiero referirme al plazo. En el artículo 144 de la Constitución nos habla de un plazo, plazo máximo 31 de julio. Nosotros todas las semanas nos reunimos en la Comisión de Finanzas y habíamos acordado, todos los miembros, darle tratamiento la semana que viene, el 27, porque se iba a dar cumplimiento a lo que establece la Constitución. Tal es así que un miembro hoy muy importante, con una vasta experiencia en todo lo que es la gestión gubernamental, no puede estar presente y dar su opinión. Quiero decirles que, introspectivamente, la semana pasada, el bloque oficialista, los oficialistas determinaron que le demos tratamiento hoy a las cuentas de inversión 2021. Les quiero decir a los que están escuchando que el expediente tiene casi mil fojas, fojas donde tenemos partidas millonarias y algunas son de miles de millones y que requieren una reconstrucción, un análisis, para que nosotros podamos venir y sentarnos acá y dar una opinión. Es verdad lo que dice la Presidenta, que la semana pasada vino el contador de la provincia, Marone, tuvo una hora y media, creo, a lo sumo, contestó algunas preguntas, a mí porque nadie más creo que hizo, bueno, sí, salvo el diputado Merlo, pero fueron insuficientes y eso llevó a que yo repreguntara, me contestó algunas y otras no. Quiero decirles que esto se suma, que la provincia es la provincia con el peor índice de transparencia presupuestaria, por lo tanto, nos es muy difícil reconstruir las partidas. Por lo tanto, hemos presentado unos pedidos de informe, uno de ellos es por la situación del Tesoro, para que se nos informe cómo se conforma, porque cuando nosotros vemos lo que se ha informado en los comentarios, podemos advertir un faltante de más de 2.300 millones de pesos. Entonces, hemos pedido un informe, no sé cuándo va a salir de la comisión y cuándo nos van a dar la respuesta. También pedimos informes acerca de los ATN, del ATN de 792 millones, para ver en qué se ha gastado ese dinero. Y otra información que hemos solicitado, y que estamos presentando ahora un pedido de informe, porque por la nota no lo quisieron responder, fue del inciso 4 de la Secretaría General de la Gobernación, la actividad 1, que son un poco más de 456 millones. Yo recurro al redondeo para que sea más fácil poder entender. Cuando nos llega la cuenta de inversión para el tratamiento, nosotros vemos que se informa en el estado de ahorro-inversión un superávit de 6.206 millones de pesos. Para llegar a ese resultado, se incluyeron en los recursos la venta de los títulos, de los bonos que se recibió como pago de la deuda de la Nación a la provincia, que suman más de 25.700 millones de pesos. La venta fue por 15.323, por lo tanto, ese ingreso está reflejado en un combo, todo junto con los ingresos ordinarios. Quiero decir que esta deuda y el pago, los bonos, son un recurso extraordinario para la provincia. Por lo tanto, nosotros deberíamos haber recibido esa cuenta con la discriminación de los recursos extraordinarios y en qué se invirtieron esos recursos extraordinarios. Si nosotros tomamos los recursos ordinarios, solamente vamos a llegar a 113.000 millones y los gastos fueron de 122.960 millones. Por lo tanto, nos daría un déficit en la parte ordinaria. Es decir, que ya cuando se presentó ese presupuesto, el presupuesto 2021, ya estaba previsto el uso de reservas. Por lo tanto, con los gastos ordinarios, ya no alcanzaba a cubrir los gastos ordinarios que se proponía en el presupuesto. Quiero decirles además que los bonos que se recibieron como parte de pago son 12 años de deuda hacia nuestra provincia. 2003-2015. 12 años. Y este gobierno se tomó, se dio el lujo de gastarlo a más del 43% en pocos meses. Esa es la hermosa gestión que tenemos en nuestra provincia. Entonces, el problema es cómo muestran las cosas. El pueblo está muy preocupado porque el pueblo no come. La mitad del pueblo. Así que, tengan en cuenta que han presentado cuentas con déficit en el año 2019 por 5.400 millones. En el año 2020 por 4.173 millones. Y si se hubieran presentado bien las cosas, hubiéramos visto que este año daba 9.117 millones de déficit. En lo ordinario. Cuando hablamos de la estructura del gasto, que bien lo informó también la Presidenta de la Comisión, dice que el gasto de capital fueron un poquito más de 32%. Es muy grave esto. Y sí, se cumple porque hace un tiempo se presentó acá el proyecto de suspensión de la cláusula del inciso B de la ley 252, el artículo 2, donde se suspende la cláusula de que los gastos corrientes no puedan superar el 50%. Esto, lamentablemente, es un plan pergeniado por este gobierno para llevarnos a los niveles de pobreza y de desastre que hoy vivimos. Es muy preocupante lo que estamos viviendo. Cuando vemos el Ministerio de Obras Públicas, lo podemos ver claramente. Tenemos una subejecución. Se habría planteado en el presupuesto más de 10.800 millones de pesos, que ya era escaso porque era un 14% del presupuesto de los gastos, y se gastaron 7.259 millones. O sea, se subejecutó. Mientras que el presupuesto creció. No, de 77.000 que se habían planteado, se gastaron 129.000. Pero las obras bajaron. Y cuando hablo de las obras que necesita la provincia, me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a las grandes obras que los tiene acostumbrados este gobierno, los elefantes blancos, que nada tienen que ver con las prioridades de los sanluiseños. Me estoy refiriendo a la infraestructura escolar, que hemos tenido consecuencias todo el año de manifestaciones de padres, porque el año pasado no se hizo nada. Me estoy refiriendo a las viviendas, me estoy refiriendo a las cloacas, me estoy refiriendo a las obras de gas, a las rutas y a los caminos que ayudan a que la vida sea un poco más fácil. La recaudación subió un 70,52% de la evolución respecto del año anterior. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde lo vemos reflejado? ¿Dónde vemos los beneficios que han tenido los sanluiseños? En la educación se gastó un 25%. Se superó lo que dice el artículo 78 de la Constitución, que recomiendo, lo obliga, a que se gaste un 23%. Lo superan. Pero, ¿podemos decir que se gastó eficientemente? Cuando vemos los resultados de las pruebas Aprender de San Luis 3, estamos dentro de las tres peores provincias en los resultados. Respecto de las viviendas, se enuncia en los comentarios elaborados por el Ministerio de Hacienda, dice que se construyeron 51 viviendas que demandaron casi 75 millones. 51 viviendas. Cuando tenemos un fondo con AVI que había aportado a la provincia 1.784 millones y se había hecho un recupero de cuotas, se hizo un recupero de cuotas de 127 millones, eso suma 1.913 millones de pesos. Pero, ¿saben cuánto se ejecutó? 295 millones. Dentro de esos 295 estarán los 75 que demandaron esas 51 casas que se entregaron en toda la provincia. El Ministerio de Producción tiene una asignación presupuestaria de 935 millones, pero de esos 935 millones, el 61, casi 62%, corresponde a sueldos. Si hacemos la diferencia, nos quedan 357 millones para utilizar en lo que sea reactivación de la producción en la provincia. Esas son las consideraciones de este gobierno para el sector privado que es el que aporta y el que está dejando todo para poder salir adelante. El Hospital Ramón Carrillo nos demandó 8.900 millones de pesos, más algún informe que nos hizo el contador de otros créditos que recibió el hospital por 1.500 millones de pesos. Estamos hablando de arriba de 10.000 millones de pesos y a diario estamos viendo los reclamos de los ciudadanos. Vemos, no sé quién hace O, pero bueno, si no lo ven, están en todos los medios, todos los reclamos, en todas las redes, los reclamos que hacen los ciudadanos permanentemente porque no reciben atención. Entonces, ¿en qué gastamos? para decir que tenemos ahí en la ruta para que lo vean todos ese hospital. Gastos superfluos. Tenemos pauta publicitaria por 1.243 millones. Gastos reservados, 267 millones, a los que les vamos a sumar cuando recibamos la respuesta a los 456 millones. Estamos esperando para ver qué nos responden. Tenemos San Luis TV, 294 millones. El Complejo La Pedrera, 250 millones. El Club Social, 124 millones. Y podemos seguir enumerando, pero yo traje esto para que lo podamos ver, para que todos lo puedan ver. Por ejemplo, este es el Club Social, 124 millones. Y las casas que se entregaron en toda la provincia, 75 millones. Tenemos eventos culturales por 342 millones. Y apoyo escolar, 63 millones. Apoyo escolar. Tenemos pauta publicitaria, un programa, 1.243 millones. Y un ministerio, Ministerio de Producción, los dos sacando sueldos, 358 millones. Para que lo podamos ver más fácil. Quiero decirles que, bueno, viendo esto, no podemos más que concluir que las prioridades de este gobierno no son las prioridades de los sanluiseños. Que las partidas presupuestarias, todas, muestran ineficiencia. Está atomizada la ineficiencia en la gestión del Estado. Los recursos extraordinarios sirvieron para solventar y para cubrir los gastos ordinarios. no se ha mejorado la calidad de vida de los sanluiseños, no se ha reactivado la producción, no se ha mejorado como se debiera el desempleo. entonces me hablan de superávit, de fondo anticíclico, cuando tenemos la mitad de la población pobre, cuando tenemos que los barrios populares crecieron de 23 a 30, cuando hemos perdido calidad educativa, cuando crece la inseguridad, cuando el IPC, o sea, la inflación, fue mayor en San Luis que en el resto del país. Entonces, estos índices son públicos. No maquillemos acá con hermosas palabras lo que está realmente sucediendo en San Luis. El pueblo ya les dijo basta. Si tienen superávit, si tienen tantas cosas, ¿para cuándo van a gastar esos fondos? Ya lo sabemos. Todo el pueblo sabe cuándo los van a utilizar. Obviamente. Porque no hicimos el detalle acá de cómo se gastaron, pero si tuviéramos la fecha y el pueblo ya lo sabe. Así que basta. Gobiernen, gobiernen sin especular. Y ustedes hoy van a ser responsables de aprobar esta gestión que tanto daño le hace a los sanluiseños. Nada más, señora Presidenta. Gracias, diputada.